Este martes 13 de noviembre, el dúo Igni se presentó en el Teatro José María Chá, esta vez presentando Bar Rock Concert, una mezcla entre la música barroca y los mejores sonidos del rock clásico. Mira, Bar Rock es un encuentro de dos músicas que aparentemente no tienen nada que ver, que están distantes, unos 300 años, se trata de unir y hacer encontrar el barroco, la música barroca con el rock. Entonces la propuesta en realidad es hacer que este concierto sea una experiencia plena para el auditor, cosa de que vaya transitando desde el barroco hasta el rock con las canciones que la gente realmente ubica, conoce, que se conecta y de esta manera también conectar con las personas, esta música que no es tan difundida y no es tan conocida como el barroco. Coméntenos acerca de cuánto tiempo más o menos les ha tomado para prepararse este concierto. Preparar toda esta gira ha tenido un tiempo aproximado de casi un año, nos hemos juntado en enero, en febrero, marzo, siempre pensando en el... Primero ha sido el concepto, como todo emprendimiento, como todo producto nuevo, tiene que haber un concepto y un porqué y una congruencia. No solamente ha quedado en la parte del repertorio, sino también hemos ido más allá, nos hemos vuelto un poquito más locos y lo llevamos a la parte del vestuario, por ejemplo, por eso tenemos esta vestimenta. No solamente eso, sino en la escenografía, tenemos dos guitarras rotas que han sido utilizadas dentro de los spots publicitarios que tratamos nosotros de jalar un poquito a esa persona rockera hacia este campo que es la música clásica. Después de su gira por la ciudad de Santa Cruz y La Paz, Cochabamba es la tercera ciudad en su gira, que este 15 de noviembre se presentará en la ciudad de Sucre y finalizará el domingo 25 de noviembre en Zamaipata, Santa Cruz. La acogida de la música ha sido increíble, la verdad. Tengo una anécdota súper interesante de una amiga que me decía mira, a mí no me gusta la música clásica, a mí me gusta el reggaetón y escucho cumbia, imagínate. Entonces, por X o Z razón, el spot publicitario que ha tenido harto impacto fue controversial, digamos, rompiendo las guitarras, le llamó la atención, fue al concierto y cuando salió me dijo, wow, esto era música clásica, esto era lo que hacían, ¿sabes qué? No me pierdo un concierto tuyo nunca más. Y eso es justamente lo que queremos, lo que estamos logrando efectivamente con Barrock Concert, ¿no? Conectar a las personas que nunca se hubieran dado la oportunidad de escuchar dos guitarras clásicas y que salgan de alguna manera contentos y digan, wow, me encantó, ¿sabes qué? No era lo que yo pensaba, la música clásica no es aburrida, no es desconectada, no es anticuada, la música clásica puede ser Cool Dio, ¿no? Y como es Barrock, claro, el rock no podía faltar, ¿qué temas vamos a estar escuchando? Esto está llevado dos guitarras, las piezas de rock que vamos a estar escuchando son Star Way to Heaven de Led Zeppelin, por ejemplo, vamos a estar escuchando también Bohemian Rhapsody llevado dos guitarras, así como también Smooth Criminal de Michael Jackson. Bohemian Rhapsody que recién nomás se ha estrenado la película. Sí, tal cual, ¿no? Y tiene mucho que ver porque hay una, no quiero spoilear, obviamente, va acerca de la película, pero se trata de, hay un momento en el que Queen lleva toda su busca, hace una búsqueda de experimentación y entre esos consiguen la ópera. De aquí es lo que está vinculado Bohemian Rhapsody y nosotros también encontramos esta pieza como el núcleo de todo el concierto, ¿por qué? Porque es la unión perfecta entre música clásica y rock. Si usted no pudo asistir a esta cita y gusta oír y saber más acerca de este dúo, puede encontrarlos en las redes sociales como IgnisDuo. Soy Soran Brangican y yo soy Sebastián Bloomberg y nosotros somos el dúo Ignis. Y mandamos un gran saludo a todos los amigos y amigas de A Todo Terreno. Gracias por ver el video.